...quilo del animal, ¿no es cierto?, donde se le cuenta la lana. Después de esa lana, se lleva a un proceso de lavado, ¿no es cierto?, donde esa lana hay que sacarle todas las murezas, se lava para que quede bien planta, bien limpia, ¿no es cierto?, y un proceso de lavado. Después que realizamos ese proceso de lavado, la lana ya está apta para poder ser tan justo para poderla aislada. Hace cuantos años que tiene la parte de la zona azul, dirá la luz, de 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 la luz. ¿De la época de termino también se llevaba aquí, también, no? Sí, 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 seguramente, seguramente la lana utilizaba en la lana, en la lana, en la lana pura, puede ser de oveja, puede ser de llama, puede ser de alfaca, no es cierto, todas las murezas. ¿Y qué diferencia hay en llenarla en la rueca o en el uso? Mirá, el proceso es exactamente lo mismo, si se trabaja con las manos, esto vendría a ser el proceso de la torsión, que es algo que es mecánico simple, ¿no es cierto?, que está en la diferencia, de que esto se le hace la torsión, no la hago yo, y esta vendría a ser como que es muy manual, ¿no es cierto?, porque también la trabajo con las manos, y la torsión también la voy con la mano, por ejemplo, en este caso, tendría que ser así, ¿verdad?, por ejemplo, cuando tengo la fibra lista, pongo un hilito en el uso, que va a ser el mismo, ¿no? Eso todo es la misma lana, o sea, originalmente, no empezaste con un hilo cualquiera, usaste directamente siempre con ese... Con la lana, generalmente, se pone un hilito que ya esté hecho, ¿no es cierto?, para poder, yo, a mi amiga, por ejemplo, si la lana no está hecha, se me va a cortar. Claro, ¿ves? Entonces, yo pongo un hilito guía, ¿no es cierto?, el hilo que ya esté hecho, el algodón, que veamos que sea resistente, levantamos aquí en la base, y después acá en la punta, ¿no es cierto?, de... Pongo al centro, así, y hacer... Este es el hilito, ¿no es cierto?, yo lo hago acá, cuando llego hacia arriba, ¿no es cierto?, y hago así como una lazada, ¿no es cierto?, acá, sin el dedo, y lo ubico en la cabecita de los dedos, ¿no es cierto?, y después, a esto le pongo a girar con la mano, ¿eh?, ¿sí?, y ahí se va haciendo la guía. Yo ya un hilo, el hilito guía, ¿no es cierto?, lo ubico en el bello. Lo hacemos girar, y ahora sí, empezamos acá. Venga acá yendo. Vemos que ya más o menos llega al piso, o sea, lo sacamos al nudito, lo volvemos a enroscar, este es el hilo que se ve. Yo hago ahora, ¿cierto?, lo enroscamos, y después volvemos a hacer el mismo proceso. En una lazadita, lo ubicamos acá. Entonces, todo lo que es la torsión del hilo, el trabajar por hacer el hilo, lo hago todo mediante, mediante mis manos, o sea, todo. Y acá, es exactamente lo mismo, porque yo trabajo con las manos de igual manera, pero el proceso de la torsión es por medio de pierda, y eso es los pies. Y en esto es todo con las manos. Por cuanto, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Un trabajo, por ejemplo, para hacer un hilo de lana, ¿no es cierto?, en la rueca, en la rueca, me lleva entre 6 y 8 horas. Dependiendo, si mi lana es finita, me va a llegar mucho más tiempo, ¿cierto?, pero una lana mediana, me tarda entre 6 y 8 horas. En la rueca ser la lana. Y bueno, después la frente me lleva entre 2 y 3 días, o sea, depende, si calculo en horas, se podría decir que 10 horas, más o menos. O cualquier lana. O cualquier lana. O cualquier lana. O cualquier tipo de lana. El tipo de lana. Claro, claro. Si lo mismo que me llevaría una lana industrial, por ejemplo, me llevan, me llevan esta lana. La diferencia, ¿no es cierto?, que esto yo hago todo el proceso. O sea, que me lleva un poquito más, porque yo hago desde la ovejita, ¿no es cierto?, que corto la lana, preparo la lana y todo, entonces ya, es un proceso de más tiempo. Una prenda me va a llevar entre 15 y 20 horas a hacerla, todo el proceso. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael. Querido saber, ¿cuánto tiempo te lleva hacer, cuántos vestidos te lleva, podés hacer, en día? Vestidos, artísticos, una prenda. Sí. Y por día una prenda. Una prenda. Como mucho. Sí. O sea, generalmente te lleva, o sea, muy habilidoso, haciendo una prenda chiquita, poder venderla en 5 horas, no sé. Pero, por ejemplo, un trabajo así, como ese, que está ahí atrás de mi maniquí, este aproximadamente lleva entre 7, 8 horas. Vos decís que llevan entre 7, 8 horas, ¿cómo decís que lo haces por un día? Claro, porque en la noche, yo no. No, 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 no. Y en la noche, claro, porque yo me siento, no sé, no estoy en un día entretanto, pero por ahí no puedo estar todo el día. Te entiendo por qué yo me dedico a otras actividades. Yo vivo en el campo y estuve, trabajo en el campo, ¿de cierto? Sacamos leche, nosotros tenemos un campito familiar, ¿de cierto? Lo manejamos con mi marido, al chico que nos ayuda, y yo. Viviana, ¿cómo se conversariza la presión? Y bueno, la comercialización es mediante ferias, ¿no es cierto?, porque vos por ahí en la feria, por ahí no vendes, ¿no es cierto?, pero vos encontrás, encontrás lo que vos haces. Pero ahí hay una persona que se interesa, vos le das una tarjetita y esa persona se conecta con vos para hacer un pedido. Y si no, en la misma feria, si alguien gusta, lo compre, lo llevo. ¿Se vende mucho de esto de lo que uno hace? Bueno, ahora se está muy de moda, ¿no es cierto?, todo lo que haces en alto, todo lo que tiene, ¿no es cierto?, ahora digamos se podría decir que estamos en un buen momento para nosotros, ¿no es cierto?, ahora se está, acá viene un despertar de esto, ahora estamos en un muy buen momento, se está aprendiendo bien.